Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es frente al equipo de Tigres en contra de Los Ángeles FC. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que los Tigres vencerán a Los Ángeles. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿Cuál de estos dos equipos? Si el equipo de Tigres o Los Ángeles, ¿Cuál de estos dos es tu favorito? Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Ya que les diré cómo poder ver este partido totalmente en vivo, pero antes les pido por favor que se suscriban a este canal y también activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo la gran final de la CONCACAMPIONS entre Tigres y Los Ángeles FC. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Tigres se enfrenta en la gran final de la CONCACAF al equipo de Los Ángeles FC. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido. Así que amigos, no se despeguen. Y bueno cracks, este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y sin duda será un partidazo de poder a poder, el que tendremos el día de hoy martes 22 de diciembre, cuando se dispute la gran final de la CONCACAF Champions League. Donde el equipo de Tigres busque levantar su primer título internacional en su historia. Pero antes tendrá que medirse a Los Ángeles, que llegan con la motivación a tope, listos para acabar con el dominio azteca en la competencia. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti. Llegan a esta final después de que en las semifinales se enfrentaran al equipo de Olimpia. En esa ocasión los vencieron fácilmente 3 a 0, con doblete de Guignac. Y el día de hoy amigos, buscarán sacar la victoria para conseguir su pase al Mundial de Clubes. Como dato histórico, los Tigres han llegado 3 veces a la final de la CONCACAF. Ninguna de ellas la han ganado. Y es por ello que el día de hoy, intentarán sacar la victoria para conseguir su boleto al Mundial de Clubes. Por otra parte amigos, tenemos a Los Ángeles FC. Los Ángeles, comandados al ataque por Carlos Vela, han sido una de las sorpresas de la competencia. Llegando a esta final después de dejar fuera al León, al Cruz Azul y al América. Por lo que buscarán acabar con los 4 mexicanos, algo que nunca ha sucedido en la competencia. Los Ángeles se vieron bastante bien en las semifinales, donde se midieron al cuadro del América. En un duelo en el que se fueron abajo apenas a los 11 minutos. Las cosas parecían complicarse, pero al final terminaron por ganar 3 a 1. Y es por ello que el día de hoy, llegan con la motivación a tope y buscarán sacar el triunfo para quedarse con el boleto al Mundial de Clubes. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Los Ángeles FC podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9 pm hora del tiempo al centro de México. En Estados Unidos se podrá ver por la señal de tu DN a partir de las 7 pm hora del Pacífico y a las 10 pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!